Hoy vamos a hablar de Albert Camus, quien naciera en el año 1914 en Algeria y muriera en el 1960 en Francia. Su madre era originaria de Menorca, era analfabeta y sorda, y su padre era de origen alsaciano. Este era agricultor y luego de la anexión de Alsacia por Alemania migró hacia Argel y así es donde nacerá el pequeño Albert que quedará muy pronto huérfano de padre, ya que el mismo año en el que él nace su padre debe ir a la primera guerra mundial y así es herido y luego morirá en el hospital. Así en Argelia tuvo que vivir en uno de los barrios más pobres y recibió una beca para estudiar, que era una beca que le daban a los hijos de los caídos en la guerra. Así que gracias a eso pudo iniciar su escuela primaria y allí aprendió a leer y siempre estaría muy agradecido de su primer docente. A los 14 años contrae tuberculosis y cuando termina su secundario quiere estudiar filosofía pero debe abandonar por esta enfermedad la carrera. Ya a los 17 años había escrito unos artículos que habían sido publicados por un periódico. A los 21 años se casó y luego se divorciará y le costará mucho conseguir trabajo porque tener y padecer tuberculosis era muy mal visto. Sin embargo seguirá escribiendo artículos críticos sobre la pobreza que serán publicados y esto le valdrá la censura del gobierno argelino al cual no le gustaban las críticas que Camus hacía. En un principio estará cercano al marxismo pero luego se alejará, él dirá que el marxismo es una basura más de la existencia que reemplaza a Dios por Marx y que es un estado totalitario que utiliza la igualdad como excusa para reprimir a los pueblos. Con el tiempo se fue acercando al anarquismo y estas ideas y escritos anarquistas que él empezará a hacer son muy mal recibidos en Ergel porque critica al régimen y debido a esta poca aceptación decide emigrar a Francia. En el año 1940 será redactor en el Paris Soir y será miembro activo de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Allí empezará una prolífera actividad de escritor que lo llevará a recibir también el premio Nobel pero su primera fama la encontrará en las peleas que tiene con Jean-Paul Sartre. Los dos eran en realidad grandes pensadores de Francia en los años 50. Ambos se situaban políticamente a la izquierda pero en realidad no se parecían mucho. No hay que olvidar que Camus era en cierta manera un provinciano que había sido criado en Argelia y había crecido lleno de privaciones y Sartre había estudiado en una escuela de élite. Ambos se habían leído y en un principio congeniaron aunque Jean-Paul Sartre se sentía por encima de él. Una de las primeras disidencias que tienen entre sí es que Sartre pide luego de la guerra la pena de muerte para los colaboracionistas y Camus se oponía a aquella pena capital. Además Camus empezó a publicar artículos contra el estalinismo. Jean-Paul Sartre todavía estaba en cierta medida ligado al estalinismo que después se pasó hacia el maoísmo. Es decir, se fue de la izquierda rusa a la izquierda china por decirlo de alguna manera y empezaron las acusaciones mutuas incluso acusaciones personales en donde Sartre decía que Camus no sabía nada de filosofía, Camus decía que Sartre había sido casi un cobarde durante la guerra e incluso Simone de Beauvoir, otra filósofa renombrada esposa de Jean-Paul Sartre, ridiculizará a Camus en una obra haciéndolo pasar por uno de sus personajes. Este personaje, Henri Perrault, vivía la existencia a través de un compromiso personal distante de la militancia política, era un buscador de la autenticidad pero Simone de Beauvoir lo deja como un incongruente, inseguro, miedoso, vacilante, dubitativo. Es decir, que Albert Camus fue muy criticado por dos adalides de la intelectualidad francesa en ese momento y sufrió en cierta manera del totalitarismo intelectual. Pero ¿qué es lo que decía Albert Camus? En realidad era una persona muy pesimista, decía por ejemplo que vivíamos para morir, hace una especie de culto a la muerte. Para él la vida es un absurdo, el problema es pensar que hay un ser superior que nos lleva hacia algo, para él no tiene sentido la vida. La vida no será otra cosa que estar en búsqueda de la libertad para complacer el cuerpo físico. Para Camus, el hombre es una pasión inútil. Va a decir en su libro El mito de Sísifo lo siguiente. En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo conserva una delantera irreparable. También dirá que la muerte voluntaria, es decir, el suicidio, es sobre lo que debería ocuparse la filosofía, ya que es una salida ante la ausencia total de razón profunda para vivir. No obstante, daba un paso más allá y decía que aceptar lo absurdo es la respuesta vital del individuo. Es decir, los seres humanos tenemos que entender que la vida es un sinsentido y que no hay preguntas que se plantean y nos conllevan a una respuesta que valga la pena. Por lo tanto, aceptar el absurdo y vivir aceptándolo ya es un acto rebelde contra esa finitud. Y luego dará un paso hacia lo social y dirá que el acto rebelde básico de la persona es la de oponerse a cualquier injusticia o acto contra su condición y la de los demás, la de los otros. Y aquí, cuando empieza a hablar de la otredad, empieza a oponerse a todos los autoritarismos. Y aquí se refleja muy claramente su disidencia con la izquierda, sobre todo stalinista, de aquel momento. En el año 1960, morirá de manera absurda en un accidente de auto junto a su esposa. Me despido con una frase de este pensador que dice así. Yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo. Pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer, por lo menos, en mi protesta.